Parecía cuestión de, poco, tiempo y por fin llegó. Juan Ayuso sumó en el circuito de Guecho su primera victoria profesional tras imponerse en la durísima rampa final a Andrea Piccolo, Wilco Gelderman y Valentín Ferro. Y no por esperado es menos llamativo este triunfo. El Corredor de Valle, una de las grandes esperanzas del ciclismo español junto a Carlos Rodríguez, consigue este éxito entre los mayores con 19 años. Cumplirá 20 en septiembre y ya ganó el año pasado el Giro de Italia Sub-23 dando una exhibición. Esta vez lo hizo, además, ante rivales de talla Gordur como Aramburu, Cortina y Valverde, Movistar, Kelderman, Sajman, Putman y Inley, Bora, los hermanos Serrada, Cofidis, o Alberto Betiol, H.K. Semferst, entre otros. Salto en Pike Videa y remate en Arcot Xayuso fue valiente y saltó a falta de 15 kilómetros, en las rampas de Pike Videa, desde el reducido grupo principal a por el dúo de cabeza, Kelderman y Piccolo. La desorganización de Movistar dificultó la caza en el pelotón de favoritos y permitió aire a la escapada, a la que se unió Valentín Ferro. Entre los cuatro se disputaron el triunfo final y ahí, Ayuso, fue el más fuerte en los durísimos 800 metros finales del muro de Arcot Xayuso, con porcentajes de hasta el 14%. Esta victoria viene a consagrar a un corredor en el que se tienen puestas muchas esperanzas desde España. Paso a paso y con la paciencia necesaria en la juventud, Ayuso presenta su candidatura a liderar el ciclismo nacional junto a un Carlos Rodríguez que ya levantó los brazos también en el País Vasco, aunque lo hizo en la Itzulla en una carrera del máximo nivel. Gracias por ver el video.